Si lo es, debemos retenerla donde está 72 horas, para que podamos identificar su cuarto y acabar con el resto de su hogar. No. 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 ¡Gracias! ...que los padres de Laura se enfadaran mucho al enterarse de que estaba embarazada. ¡Toto! ¡Solo intentaba! ¡No ha sido culpa de Freddy! ¡Vale! ...que los padres. ¡Ya! ...que los hijos, ven los hijos que desean a kommer ... ¡Vamos a la publicidad! ... Las personas de su entorno han intentado negociar directamente con el gobierno de Pedro Sánchez en varias ocasiones, amenazando por distintas vías y hasta el momento Pedro Sánchez no ha accedido a ese supuesto chantaje. Gracias.